¿Para qué estabas? Ya estoy para tomar mate, ahora sí. Mi nombre es Andrea Tetamanti, soy historiadora del arte y soy curadora independiente. Hola, soy Norma Siegelboim, artista visual más dedicada a la escultura e instalaciones. En esta muestra que se titula Narrativas Ecológicas, presento 12 obras en relación a la naturaleza. Me interesó buscar un título que tuviera fuerte impacto, después podemos hablar sobre la muestra en sí, pero el título es muy importante porque es un título que tiene que tener llegada a todo el público en general. Dado que este es un espacio público, el título ya con narrativas y con ecológicas, di muchas vueltas para encontrar ese título, me pareció interesante porque sintetiza tanto lo que muestra el artista en la obra como también el lugar donde iba a ser exhibido. Es una de mis tres series que vengo desarrollando durante 40 años. Para mí el arte es un proceso de vida y me veo muy involucrada con lo que nos está pasando, que afecta a todas las especies en relación al cambio climático y a lo que los humanos podemos inferir y cómo nos relacionamos con los paisajes y con los demás seres. Se hizo una selección de obras para hablar sobre la ecología, sobre la naturaleza, sobre cuál es la capacidad que tiene el hombre de avanzar sobre la naturaleza y la capacidad que tiene la naturaleza de defenderse ante este avance. La artista toma como emblema la hoja del shinko biloba, que es una hoja y un árbol, mejor dicho, muy resistente, que de hecho ha resistido la bomba de Hiroshima, la bomba de Nagasaki y es milenario, es muy antiguo. Yo trabajo en muchos materiales, el desafío mío siempre ha sido buscar materiales que puedan ayudarme a expresar más específicamente lo que quiero decir o muchas veces a la inversa, tengo un concepto muy fuerte y voy en búsqueda de cuál es el material que me ayuda a decirlo de la mejor manera. Entonces combino y he ido explorando distintas técnicas para hacerlo de la mejor manera. Muy bien, vamos bárbaro, ¿eh? Sí, estoy un poquito nerviosa. No estaba nerviosa ahí. Hay grandes módulos de obras del shinko biloba, hay un cardumen que es una obra de 3 metros de largo por 40 centímetros de ancho, hay una cortina de cuero, es una obra que está entre, como la artista dice, entre la escultura, la instalación, el objeto, también hay cuadros grabados, o sea, hay una cantidad, hay una multiplicidad, no es una artista fácil de clasificar. Entonces, puestas todas esas obras en el plano, se empieza a pensar cómo van a funcionar en el espacio. La función del curador es todo esto y también pensar cómo el mensaje del artista puede llegar al público de una manera más directa, hacer legible esa articulación, ¿no? Porque no es una sola obra, es un diálogo de obras. Ese recorte que se hace dentro de lo que es esta serie del artista, se ponen en diálogo a las obras y se las pone en diálogo con el espacio. Desde lo formal, también esto es importante, y bueno, en el caso de Norma, no solamente es una maravilla poder trabajar con eso, porque poner una obra de Norma en el espacio ya está, o sea, lo es todo. Aparece una obra de Norma con sus colores, sus despliegues, su invasión en el espacio y ya llamó la atención, ¿no? Después si hay un mensaje, tanto mejor, si hay un mensaje atrás de eso, mejor. Y bueno, acá en este caso está todo, ¿no? Está la obra, lo formal, lo poético y está el mensaje también, ¿no? No solamente se queda en los aspectos formales. Conocer a Andrea Tetamanti en esta oportunidad fue muy valioso para mí, primero porque la relación del curador con el artista en tan buenos términos lleva a una comprensión, inclusive cosas que hemos pensado en mi taller al llegar al espacio, estuvimos de acuerdo en poder movarlas o presentarlas en la manera que están ahora en la muestra, así que para mí fue realmente muy grato. Me parece fundamental el rol del Congreso en el espacio cultural, en la movida cultural del país. Es muy importante todo lo que está haciendo en este momento la dirección de cultura. Es fundamental para la sociedad y fundamental para el país también. Todos aquellos aspectos que toca, porque son muchísimos lo que encierra la idea de cultura, ¿no? Sigue siendo entonces una idea abarcativa y general para toda la sociedad, ¿no? Que todo aquello que refiere a la cultura nos atalle absolutamente a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!